El poder nuestro es y seremos para siempre en Rambamol, Zeta. Como dice la palabra FanFest, es un festival para fans, donde podemos encontrar el tema de cosplay, videojuegos, duradores, música, ilustración, entretenimiento y experiencia del usuario. Somos un evento que estamos ofreciendo y Dios mediante, pues, vamos a ser internacionales. Estamos reunidos en esta mañana con el elenco principal de Dragon Ball. Bueno, tiene veintitantos años que hicimos el doblaje de Adam Moore. O sea, nosotros seguimos cambiando, pero un poquito nada más. Pero ellos no, entonces siguen siendo el personaje, siguen teniendo la misma esencia, ellos no han cambiado. Y creo que yo aplaudo mucho eso. No he visto Super, no sé cómo está la historia, pero supongo que conservan esto de los personajes, ¿no? Entonces, si en el momento que hagamos Super, pues, se tratará de conservar también lo que ya se había hecho, ¿no? Creo que esa es la ventaja de Dragon Ball, o lo que ha sabido respetar. Que la historia no se pierde, que sigue siendo la esencia. Hay pequeños cambios, de pronto, ¿no? En la historia, pero sigue conservando. Y no, tampoco se arriesgan mucho a cambiarla demasiado. El seguimiento que yo pretendía dar, que las películas se escucharan como si fueran el capítulo del siguiente día. O sea, no, no, mi interés no era que la gente pensara que ya pasaron veinte años. Y a ver cómo se oye en veinte años, pues, no. Justamente ese era el objetivo personal como director, darle ese seguimiento y que Goku tuviera la misma energía, la misma fuerza al gritar, al hablar. Y que no se notaran estos veintidós años. Y no solo en las voces, también es darle un seguimiento a un tratamiento que venía de otra directora, de la señora Gloria Rocha. Por lo tanto, no solo era el tratamiento de los personajes, también era el tratamiento del lenguaje de la serie. El estilo actoral, el tono actoral de cada uno, significar todo eso. Eso es algo que se buscó en las dos películas. El live action, que a mí no me gustó, estaba muy bien. Y lo que tú dijiste, alteraron completamente la historia, los personajes, el tono, el estilo, el lenguaje. Fue completamente holimudense. A mí lo único que me gustó fue cuando se transforma la pilota en la motocicleta. Que dije, guau, pero de ahí afuera el maestro Rocha era completamente distinto. Fue un fracaso. Sí, y fue un fracaso. No es que soy una regionalista, porque soy de Guayaquil. Pero yo creo que la gente de Quinto es un poco más organizada, un poco más culta. Y la gente siempre ha pagado por los shows. Así que, por primera vez en Latinoamérica, estamos reuniendo el elenco principal de Dragon Ball, cosa que no ha pasado. Y estamos también creando un evento con una experiencia de usuario de Resident Evil, que es una especie de parque temático. Cosa que no han realizado tampoco otros eventos. Y siempre somos pioneros en traer lo mejor y algo bueno. Bueno, nosotros trajimos el primer artista japonés a Ecuador en ese tipo de eventos. Trajimos cosplayers de renom internacional. Les dimos espacio a los prop makers e ilustradores, cosa que no se hacía antes. Y ahora la mayoría de los eventos lo están haciendo. Y está bien, porque la cuestión de esto es reinventarse y crear nuevas formas de entretenimiento sano. Porque al final, esto es un evento de entretenimiento sano. El evento comienza el sábado 10 de septiembre y domingo 11 de septiembre. Esto es en el Paseo San Francisco, en el Centro de Comisiones Quorum, en Cumbayán. Va a comenzar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, sábado y domingo. Los puntos de venta los pueden adquirirlas a entrar ya desde ahora en Ticket Show, acercándose a sus sucursales o comprándolas online. O si es un tema un poco complicado, también las podrán comprar en el día del evento. Yo quiero que la gente conozca más a fondo al actor de doblaje. Yo quiero que la gente diga, ah, genial, viene Laura Torres. Ah, genial, viene Mara Castañeda. Viene René, viene Laura Garza, viene José Laval. Quiero que conozcan ya más al personaje porque ellos no son solo Dragon Ball. Son muchos otros personajes, aparte de eso tienen otros roles importantes en el doblaje mexicano. Bueno, comenzamos con ese foro, que hace una hora. Luego viene el tema de la experiencia del usuario. Va a ser súper genial porque tú vas a estar en el evento y de pronto va a sonar una alarma. Se va a prender y apagar las luces, que va a decir amenaza biológica. Y la gente que haya adquirido su ticket para la experiencia del usuario va a entrar con los policías al laberinto de Resident Evil. Sí, va a ser súper genial. Aparte de eso tenemos nuestros concursos gamers. Tenemos Pete Champ, que tenemos aquí a nuestros dos mejores fighting gamers, en los cuales, si tú le ganas un match a él, te llevas X cantidad de dinero. Lo puedes retar por esa mínima cantidad. Aparte de esto, tenemos también la parte de Mortal Kombat, que es el mismo trato, en King of Fighters. Tenemos el concurso de cosplay. Tenemos el concurso de cosplay, que en el cual se escogerá entre cuatro categorías, de lo que es películas, anime, videojuegos y series. El mejor traje, pues bien, se llevará un premio y concursará para el evento de Boyekir. Aparte de esto, tenemos en la parte gamer, tenemos en el Street Fighter, tenemos un concurso del que es el ganador, lo vamos a llevar al IMAXALTI. IMAXALTI es un evento en Perú, que también es de fighting gamers. El ganador de eso podrá rentar a 3.000 en noviembre en Boyekir para irse al Evolution Tournament, que es en Estados Unidos, para representar a Ecuador. Aparte de esto, tenemos nuestros concursos de ilustración, concursos de videojuegos en general. Y aparte de eso, tenemos la firma de autógrafos, que es a diferentes horas dentro del programa. El programa lo pueden encontrar en nuestra página web. Quiero recalcar que después de la firma de autógrafos va a haber un show individual de cada artista en Tarima. Y eso no se lo pueden perder. Al final del evento, el día domingo, va a haber una pequeña interpretación de todos los autores en Tarima, pero no puedo dar detalles de eso. Eso tiene que verlo. Ahora todos empezó este sueño de Dragon Ball. Ella es Goku, ella es el Goku original, y luego es Gohan niño, y luego es Goten niño. Entonces, tres en uno. La verdad es que es un lujo, entonces es increíble que el doblaje, que empezó siendo algo hasta escondido un poco, ¿no? Después nos haya sacado la luz y nos haya traído por toda Latinoamérica. Somos muy afortunados, siempre lo digo. Sí, yo igual muy contento de estar aquí. Como siempre lo decimos, el amor que nos tienen los fans, este amor incondicional que nos dan, es increíble. Y no se puede devolver, absolutamente. O sea, es tal el amor que nos dan. No sé por qué piensan que somos buenas personas. No lo sé. Pero la verdad es que es incondicional, su amor. Y esto nos ha llevado a conocer Sudamérica. O sea, es impresionante como lo que hemos viajado en estos años. Mario y yo hemos viajado juntos más que con nuestras respectivas esposas. Ya viven de verdad, son parecidas. Entonces, son muchos años de estar juntos. Y de verdad, yo no tengo palabras, no puedo describir el amor que nos han dado. Guayaquil fue un evento impresionante, impresionante. Creo que de los más impresionantes y los que he gustado. Había cerca de 5.000 personas. Entonces, recibir el cariño a 5.000 personas es impresionante. Y esto que decía Jimmy es interesante porque ahora que mencionaba justamente Resident Evil, Laura es la voz oficial de Mila Robomich. Entonces, nos tocó hacer el primer, yo estoy en la primera de Resident Evil. Con Laura también, hacer un personaje ahí. Sí, entonces, pues hemos hecho muchas cosas que la gente a veces no ubica, pero también tenemos personajes muy famosos. Es verdaderamente maravillosa la atención que hemos recibido aquí con Jimmy. Quiere estar todos juntos porque rara vez nos reunimos todos los actores que trabajamos en Dragon Ball o muchos de los actores que trabajamos en Dragon Ball, porque me parece que habemos más de 200, no sé cuántos estamos ahí en Dragon Ball. Somos un montón. Y una de las cosas es agradecerle a nuestra querida Gloria Rocha, que fue la que nos reunió a todos. Gloria Rocha es la directora del proyecto Dragon Ball, que es la que fue seleccionando a cada uno de los personajes. Es decir, esta voz va para René, esta voz va para Laura, esta voz va para Mario, esta voz va a etc. A todos y cada uno de nosotros, pues nosotros le debemos a Gloria Rocha el estar en estos proyectos. Mis personajes, bueno, Ticolo ya lo conoce, sabadita, ¿verdad? Luego dentro de una voz también hay otro que dice, ¿Me invitas a ti? ¿No tiene camisadas? ¿No pueden estar aquí también? Porque vamos a tenerlo, es muy bonito. Luego otro dice, ¡Ah, sí, ese desgraciado de maldito de Vegeta! Tiene que estar aquí. Voy a decirle a Ten Shinhan que lo cabren! Ese es el maestro Tzuru. Y bueno, la contraparte de Ticolo, que es camisada, que ya es un metarrito, que dice, ¡Hola! ¿Cómo están? Yo recibo a Jin muy contento en el templo de Kamehsama. O sea, es como de verdad. Y eso de verdad, a lo mejor, luego de los personajes que son conocidores, uno que dice, ¡Eh, sí! Todos ustedes que están aquí son juguetes, igual que yo soy un juguete. Y pórtense bien, porque recuerden que en los juguetes podemos ver todo. ¡Juegue bonito! Hola, ¿cómo están? Yo soy un gusto que estén aquí visitándonos, a mi hijo Maxi, y a esta cosa rara que parece ser Blancanieves, pero ya se echó a más de siete edados. Sí, eso es algo. El primer anime que hice se llamaba Los Caballeros del Zodiaco. ¡Hola! Soy yoga de Los Caballeros del Zodiaco. ¡Les dejo un polvo de diamantes! ¡Hola! Soy estuvi de bandera de familia. ¡Ay! ¡Este perro habla! ¡Hola! Soy Hermes de Futurama, donde está el profesor Fangorn. Tengo un paquete del planeta French. Y bueno, por supuesto, soy Batman. El nuevo Batman. Bueno, yo soy viejo, también te recuerdo que hicimos un Batman tuyo. Sí, sí, sí. Yo sé al pingüino. Al pingüino y un Batman. El Batman. Batman me persigue. Y por supuesto, ¿Era Michael Kimber? No, era Michael Kimber. ¡Ah, Michael! Y por supuesto, ya saben, el ultra recontra archidereconocido ¡Hola! Soy Vegeta, el príncipe de todos los ayanines. Y estoy aquí en Quito para destruirlos a todos, insectos. ¡Bravo! Bueno, yo tengo un personaje que me gusta mucho que se llama Tommy Pickles de Aventuras en Pañales que dice algo como ¡Hola! Yo soy Tommy y mi pelito Virulais y mi carrito te manda muchos besitos ¡Ja, ja, ja! Y mi amito vive en mí. ¡Bravo! 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 Tengo otro personaje que también me gusta mucho que se llama Xin-Chan que es un majadito que de pronto dice algo como pipí en el jardín y también popó ¡Yo sería feliz sin mi pantalón y enseñando el chayotón que pasó huesos! Muy bien. Tengo un personaje que se llama Novita del Gato Cósmico también. ¡Wow! ¡Sí! ¡Dos árboles! ¡Sus neos y gigantes no me quieren! ¡Dos árboles! Y bueno la trilogía de los amores de mi vida que son Goku de pronto es que decía ¡Hola maestro Roshi! ¿Me puede hacer un Kamehameha? Y después viene Gohan que es ¡Señor Piccolo! ¡No se muera! ¡Señor Piccolo! Y ahora Goh temo que es el menos cuidado de todos sinceramente pobrecito habla igual de muchachos de verdad Este también de Alice de Resident Evil que dice algo como Hola mi nombre es Alice de la Corporación Umbrella estoy en Quito para destruirlos a todos Zabandijas ¡Ahhh! Insectos Zumbis Zabandijas También algo como El Quito Elemento una de las películas El Quito Elemento que decía algo como Hola Lilo Dallas Multipase ¡Ay! Tú eres el que Rodo Willis Rodo Willis Comentarios Y bueno en fin muchos más que ya no me acuerdo Daria ¡Ah Daria! Así es cierto Hola Madure y verán menos televisión y leer más libros Este y ya no me acuerdo pero bueno feliz de estar aquí chicos gracias Hola soy Goku bueno creció Goku entonces lo heredé de Laura y la verdad es que estos foros en donde está Laura me dan el momento indicado para para poner el reflector sobre ella porque de repente la gente parece que se olvidó que Goku sos un niño y creen que apareció adulto y como está Gohan ahí vos sigues presente sin embargo todo mi trabajo se basó en lo que tú hiciste básicamente con esa inocencia de Goku entonces bueno Goku ha sido una tarjeta de presentación durante mucho tiempo todo aquello ha sido muy inocente muy adolescente Gohan Krillin cuidado es Krillin luego ya después afortunadamente le matan al amigo a Krillin y se hace hombre madura para eso siguió para que Goku le cambiara la voz entonces bueno Goku es la gran tarjeta de presentación pero bueno también como muchos tengo un personaje en los caballeros del Zodiac Canon de Géminis el hermano género de Saga malo bueno no malo duro maltrata a los caballeros del XI y tiene eso me encanta porque me daban los personajes buenos creo que tengo voz de papá Gerber entonces me dan me dan siempre personajes pero Canon es malo duro y risa malvada eso me encanta y siempre quiere matar al hermano Saga no sabes no sabes como te odio Saga explosión galáctica nunca los matan pero bueno es que eso es increíble entrar con grandes explosiones explosiones atómicas pero no se mueren los manos porque vuelan están a 10 metros también desde hace mucho a Bruce Willis como decía Laura lo he doblado desde Luz de Luna donde ella empezó a trabajar y me gusta mucho la escena en Tamariero donde se despide de Grace que pone en un panel de televisión y aparece y le dice Grace hija sé que había prometido que iba a regresar para entregarte pero creo que voy a tener que faltar a mi promesa sabes porque estoy acá arriba de un pedazo de piedra que quedó la bomba atómica ya explotó y no me morí ¿qué quieres? son Bruce Willis y Jim Carrey también mucho mentiroso mentiroso azul azul el bolígrafo es azul usted atacó la sedujo se acostó con ella la rellenó como pavo para navidad el Grinch esos quieren vamos a acabar con ellos no sé si aquí se ha visto el chavo don Ramón chavo chavito te dije que me trajeras unas tortas no que te las comieras si serás menso un ñoño que dijo chavo oye doctor mande vuestro chavo y chico es que vamos a esperar ciudadanos viernes ya ¿qué te habla como chavelo? y ya pues yo soy el único que no tiene voz de galán aquí no es que yo soy Bruce Willis es que yo soy Tom Selec es que yo soy nadie es Tom Selec pero bueno no yo no yo soy el mejor amigo de Krilin o sea su peluca no es cierto no soy el mejor amigo de Goku soy Krilin y esto es mil maneras de morir y estoy aquí en Quito para echarles un y bueno además precisamente como nunca he tenido voz de galán siempre me han dado todo ese tipo de personajes raros, extraños, deformes chistosos o difíciles que los galanes no hacen lo que me lo dan a mí bueno alguna flor me tengo que echar ¿no? soy la voz de hablando de caricaturas japonesas soy la voz de gara del desierto de Naruto y desde el área de la arena ¿qué pasa un chavo? chavito ¿vale? desde el área del reto me va a conocerles con ¡Ataú! ¡Cadena! soy la voz de Ichigo Kurosaki en Bleach y estoy en la Sociedad de Almas y actualmente estoy preparando cómo voy a rescatar a la inútil de Rukiya Kuchki y acabaré con todos con un ¡BANKAI! soy la voz de George Nichols en la serie de Drake y Josh y quiero decirles que mi cabeza es de tamaño promedio ¿oyeron? promedio y no tengo problemas de sudoración venga a ver cuándo van a la casa a jugar con la jugósfera es esférica ¡Aaah! ¡Oprah! 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 soy la voz de un personaje muy baunil en la casa de los dibujos llamado Sander y quiero aclararles ante todo este querido público que no soy gay estoy en una contienda interminable para salvar a mi novia aunque cada vez que agarro mi móvil no me acuerdo de Capitanazo en el mundo soy la voz de un cópete que no vino en Capitanazo y no vino Capitanazo bueno soy la voz de un móvil rojo de Plaza Sésamo llamado Elmo que les diría ¡Hola! ¡Es Elmo de Plaza Sésamo! ¡Y Elmo está muy contento de estar aquí! ¡Es Elmo! ¡Es Elmo! ¿Cómo se llama aquí? Kito ¡Es想! ¡Es Hermosa! ¡Es un amor! ¡Es Hermosa! ¡Es Hermosa! ¡Es Hermosa! ¡Es Hermosa!